¡Suscríbete al canal! No tengo pistola y me están atacando más que el normal Ya, ya me voy Uy, pistola, escopeta, no puede ser La cubrí con el carro Ay, no La voy a intentar matar Quédame, Matagundi Ahora sí te quiere encajar, a verla Vente tú, el niño Niño rata ¿Qué tal? Aquí está ese niño rata ¿Dónde? Arriba, en el segundo piso, por aquí Estoy seguro Aquí, aquí, yo sé dónde, ven Voy, yo me estoy curando Acá, acá, acá Está guay No, acá está guay No me remate Epa, acá, acá, acá Acá, acá No me remate 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 ¿No? No me remate No, aquí No, si No, aquí No, aquí Están ¡Suscríbete al canal! 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 si tu me irrita con el enemigo si tu me irrita con el enemigo si tu quieres empapar, metete otro equipo dice que te quiere meter otro equipo si tu me irrita con el enemigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a hacer un rapito, voy a sacar la cesta de mi ropa voy a sacar mi ropa sucia ahora es el re주 plance ahora es el reuur ahora es el re stär de el reú No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Esta matemática es muy mala Esta matemática este juego no sirve para nada 63 más... 73 por 3 Sí 7 por 3 No, no, no 63 más 103 63 más 103, 166 Ok Ok No, no, no A veces está mala En un día Le hice Le metí un chujón Le metí Chujón de la cabeza ¿Puedo construir? ¿Para qué? Voy, voy Casi te metí el tiro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no ¿Por qué? Tomate un... Sí, yo creo ese... me ha agarrado, que fue tío que me pones de... siempre que me van de disparo me ponen una escalera yo tengo disparo, destruyo la de... la escalera y me meto un... un copetazo si ehh no, yo no disparo te rompo la escalera, pues me viene y me... tuve uno en la cabeza si mi toque, yo quiero... yo te vino un poquitico te vi como la... los zapatos ven, edítalo, edítalo ven, edítalo, edítalo seguir seguir ven ... ven 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 ¡Pegando unos tiros! ¿Qué? ¡Guerra de combate, de baila! ¿Sí, no? Es que yo estaba así, calentando. Estaba calentando. ¡I was wearing me up, uno! ¡I was wearing me up! ¡No, estaba bien! ¡No, no, 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 no! ¡Párate! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No me disparó! ¡No muera! ¡No muera! ¡Ay! ¡No! Estoy... Pero es que esas medias negras son mías. Editaro. Tengo medias negras. Que no tienen nada. ¡Oxy! Te boxeé. Puse mi cuerpo y no te moziste. No te podíamos ver. Aquí voy. Hasta con el... Hasta con el... ¡Mouse! ¡Oh, Ruto! ¡Me voy a ensayar! De... 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 ¡No, dos! Yo le rompo. Esta es la bolina. La mierda me cae mal. Sí, porque está pegado si yo te va a caer. ¿Verdad? Sí, no. Ahorita me cae mal. La... La monga es clase. La monga es clase que te voy a decir yo a ti. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! El voy a... ¡Eclips! ¡Y niña ya! ¡Y chifu! ¡Muscríbete! ¡No, no! Con esto nos pegó el tiro. ¡No muera! ¡No muere! ¡No muera! ¡Muscríbete! ¡Muscríbete! ¡HEN STEFÉ! ¡ RHionic disciples! ¡203! ¡Fue 308! ok No. ¿Te crees que no hay el otro tocando? Este. No. Yo lo estoy tocando. ¡No es mía! Estos son mis bans. Yo juego con estos acá. Yo no juego con estos. Estudiste. Tiene tipo que está loco. Tiene algo. No sé, vuelvo mejor. Me gusta más. Quiero romper la pared abajo. Para... Para ver. Para irme. El Papa de la R2. Para abajo. ¡Bum! ¡Sue todo! Ah. Ah. ¡Bum! El Papa de la R2. Parecido del PS4. ¡Bum! ¡Bum! ¡Volume 57! ¡Alexa tiene esto! ¡Es si te da mala canción! el tipo va a morir y va a tumbar el teclado listo 5 mas sol andale andale creo que mi racer es uno de los mejores equipos del mundo le digo porque mi racer tiene una aplicación que tu puedes cambiar los series y yo lo tengo y mi racer es uno de los mas rapido de todos uno de los equipos mas rapido de todos que mi racer tiene una aplicación para cambiar los series y mi racer si mi racer es uno de los equipos mas rapido del mundo eso es todo que soltemos no me soltamos no me soltamos yo no hui como un hombre yo hui no hui no hui no hui ay no no estoy aquí boxeado no hui 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 vale vale lo que te le va a meter un copetazo yo pensé que estaba en mi cono, en serio free fire espo, ahorita jugamos una partida asi de, una partida no rank, normal, como el keyboard no 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 ¡No! ¡No, pues sí! ¿El clip de qué? ¡Yo no entiendo! ¡No, se ve tu queimbo! ¡No, se ve tu queimbo! Yo quiero ver tu queimbo, mamá En la puntería, bueno ¿A quién no le gusta el olito? ¡Vampando! ¡Vamp ist ե ¡Vamp,amp,amp,amp,amp ...$ Ok, ok, ok ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se me cayó un casco! Este casco yo lo tengo acá arriba. Este casco yo lo tengo acá arriba. ¡Aquí! ¡Se me cayó la cabeza! ¡Se me cayó la cabeza! ¡Se me cayó la cabeza! ¡Ah! ¡Au! La puerta partida voy a caer. ¡Vale! Voy a hacer pupú. Espera, voy a hacer pupú. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Unos rayos. Te vine. Te vine. Por arriba. Te vine. Por arriba. Te vine. Por arriba. Baja. 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 Hazme un box. Y me llora. Te tiraste y moriste. m blonde. Tres. Cuatro. Runner. Hola. Nuevos días. Te dieron unos rayos de balon. Ya me lloró un poco. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos a entrar a la foto, señora Juan! ¡Se entiende! ¡No lees! ¡No lees! ¡También me pone mis ojos! ¡No lees! ¡No lees! ¡Ahora lo pido interpretando! ¿Qué voy a hacer de esto? ¡No! ¡No lees! ¡Voy! Mira aquí, aquí lo tengo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Para mí, para mí, yo, mi nombre es José. From, from, to, 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 José, from, a José, de, José, jota, o, s, e. Es, ¿no ve? Medio, jo. Es joven, jo, sí. Sí. No sé, yo creo de otro modo. No sé qué otro modo, como un juego así bueno. Como de... No sé qué modo, por el mundo. ¿Qué hago? ¿Ole up? ¿Ole up? Dale, dale. Un poquitico para él. Un poquitico para ese, vamos a un día, dale. Yo creo, yo creo que es quien me gusta. Mira que es quien me gusta. Es que es la de... Nitroide. ¿Cuál? Nitroide. ¿Qué pasó con ese chico que... ¿Y qué temporada está de los ascones? ¿Y qué temporada está de los ascones? ¡In temporada! Diego. Diego. No, no, parecí en Diego más lejos. Más fácil y más difícil. No sé lo que tú dices, bro. No puede ser este brinco. Lo más... ¡Ay, tengo uno con 300 de pin! Estoy... Desde que tengo uno con... 421 de pin. Tengo uno con 300 de pin. Vamos... Vamos a ver a... Por play. Sí, tiene. Siempre que yo hablo por play, el pin me baja. Aquí estoy usando el internet de mi casa. Le chupa más internet a mi casa. El internet. No, pues... ¿Por qué no quiero jugar más? ¡Huegue el control! ¿Por qué no huegue el control? ¡Som a dick like carnival! ¡No sé ni siquiera en carnival! ¡Uy, ya lo hice! ¡Vamos! ¡Som a dick like carnival! ¡No sé ni siquiera en carnival! ¿Tú dónde estás? ¿Te saliste? ¡No sé ni siquiera en carnival! ¡No! 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 Ok, ya me sal... ¡Viste tú! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya sé por qué! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué temporada tú estás de la última temporada? ¿Qué? ¿Qué temporada tú estás de la última? ¡Oh! ¡No sé! ¡Oh! ¡Será! ¡No! ¡Halcones! ¡Oh! ¡Y este huele! ¡S isterá! ¿Qué es esto? hay muchas personas jugando es bueno dale listo dale listo dale listo dame caso bro dale listo dale dale no 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 No, no, no. No, no, no.